Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta Iquique Noticias. En este especial de prensa contamos hoy día con la conexión del alcalde de Colchane, Javier García, quien le damos la bienvenida y muchas gracias por conectarse, alcalde. Muy buenos días y gracias por el contacto. Alcalde, bueno, contarnos cómo ha estado el trabajo del municipio desde que se inició esta pandemia y llegó acá a la región. Bueno, ha sido unos meses muy complejos debido a que la cantidad de funcionarios que tiene la municipalidad es reducida. Sumado a eso, que el consultorio de Colchane también tiene personal reducido, las postas de Cariquima y en Kielga solamente con dos funcionarios en cada una de ellas. Por tanto, ha sido meses complejos en el sentido del aumento significativo de casos positivos en nuestra comuna. Y justamente dice relación no solamente con el trabajo que ha hecho las comunidades en el sentido de revertir esta realidad, sino que con las gubernamentales de empezar la actividad económica. Ello principalmente por el normal funcionamiento del complejo fronterizo integrado de Colchane, lo cual hace que diariamente circule más de 200 camiones bolivianos hacia Bolivia y obviamente regresan hacia Chile llevando cargas y, por tanto, ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. Sobre todo cuando estos camiones para cruzar a Bolivia tienen que esperar horas y muchas veces pernoctar en la comuna de Colchane y hace necesario que estas personas, los conductores de estos camiones, mantengan contacto con pobladores para pedir algún apoyo. ¿Y no ha habido ninguna disminución tampoco del tránsito? En relación al transporte de carga pesada, no ha habido disminución, toda vez que recordemos que existe un acuerdo, un tratado de paz y amistad del año 1904, en el cual Chile debe garantizar el libre tránsito de, digamos, de transportistas bolivianos. Por tanto, la circulación de camiones ha sido de manera normal y eso, obviamente, siempre lo pusimos en conocimiento de las autoridades correspondientes en el mes de marzo, solicitando al Intendente Regional y al Jefe de Zona, General Paiva, el cierre del complejo fronterizo de Colchane, solicitud que no fue acogida, asimismo presentamos, nosotros fuimos el primer municipio que presentamos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Iquique, la cual fue rechazada. Por tanto, esta situación se veía venir y eso es una situación que nos tiene muy complicados y, por supuesto, preocupados debido a que aquí en la comuna tenemos al menos 400 adultos mayores y, por supuesto, muchas familias, muchas personas con enfermedades de base crónicas que pone, sobre todo, en riesgo su salud y su vida. Ahora, existen, obviamente, localidades que tienen mayor tasa de contagio en este momento, que es la localidad de Cariquima, y es así que nosotros hemos ya interpuesto dos solicitudes a la autoridad competente a objeto de solicitar, se declare en cuarentena esta localidad para evitar, primero, el ingreso de personas foráneas y, por otro lado, controlar también a las personas que circulan, digamos, sin tener algún objetivo laboral. Eso mismo le iba a consultar, alcalde, con respecto a la situación de Cariquima, ya que lo vimos en los medios de comunicación esta semana, su llamado a las autoridades a poder decretar cuarentena en Cariquima. ¿Cuál es la situación actual de Cariquima, en especial? Bueno, es importante destacar el trabajo arduo que han hecho los dirigentes en el sentido de colaborar con las medidas de prevención implementadas por el municipio de Golchanes y también por el Servicio de Salud. Sin embargo, todo este trabajo, primero, de paralizar la feria de Golchanes desde el mes de marzo, paralizar todas las actividades del comercio ambulante en la comuna, el transporte también está paralizado, todas las actividades económicas en la comuna fueron paralizadas de manera voluntaria, por acuerdo entre el municipio y las comunidades. Sin embargo, todo este trabajo no ha valido, digamos, no ha sido suficiente porque las medidas implementadas a nivel nacional y a nivel regional contrastan totalmente de las medidas locales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la carretera internacional Guaracolchanes es la puerta de entrada principal a la región de Tarapacá. Por tanto, el hecho de contar con más de 200 vehículos transitando diariamente con personas cruzando, que no nos entregan una seguridad de que no sean vectores de contagio y que, por tanto, ponen en riesgo de todas maneras a nuestra población. Y en segundo lugar, la alta tasa de casos positivos en las comunas de Altospicio e Iquique hacen que nuestra población flotante, que es un alto porcentaje, también sean, digamos, transmisores de este virus. Y por otro lado, la falta también de centros comerciales, de almacenes, de centros de abastecimiento en general, hace que necesariamente las familias tengan que viajar a las ciudades como Altospicio e Iquique a poder abastecer a sus familias. Entonces, considerando también el cierre de la frontera de Bolivia para poder acceder a los productos de primera necesidad, también ha sido causante del aumento de los casos positivos en nuestra comuna. Hay que tener en cuenta también que Colchanes es una comuna con muchos, digamos, con un espacio geográfico amplio, de difícil control, con muchos caminos o pasos no habilitados, lo cual hace sumamente difícil la tarea para que solamente el municipio se haga responsable, digamos, del control total. No tenemos ningún otro servicio, fuera del carabineros y la municipalidad y los funcionarios del consultorio, los que estamos trabajando a diario con las comunidades, realizando capacitaciones, en este momento estamos realizando exámenes preventivos de PCR en las comunidades, en las casas de las personas, a objeto de detectar casos positivos asintomáticos, y eso ha dado resultados muy buenos, los cuales nos ponen en este momento en una de las comunas con mayor caso, digamos, respecto a la cantidad de habitantes, ya, situación que no se está llevando a cabo en otras comunas, pero a nosotros nos hace necesario para poder prevenir mayor contagio y sobre todo proteger a la población adulto mayor, que es una población, digamos, que estamos trabajando para su cuidado en estos momentos. Alcalde, bueno, actualmente, ¿cómo ha estado la relación con el gobierno regional? Luego de varios episodios dentro de esta pandemia, recordemos el tema de los bolivianos que estuvieron varios días y que usted estuvo incluso apoyando y ayudando, haciendo el llamado también a que las autoridades pudieran trasladarlo a un lugar más seguro. La otra vez también comentaba un poco el tema de algunas ausencias de algunas autoridades que no han ido a la comuna, los llamados ahora también que han hecho la comunicación con el gobierno regional. Bueno, hemos tenido la constante visita y también preocupación del Ceremi de Salud y del gobernador de la provincia del Tamarugal. Ya, más allá, no me puedo hacer cargo de autoridades que realmente desconozco el trabajo que están haciendo, puesto que no se han acercado a la comuna, tampoco hemos tenido comunicación desde el mes de marzo, donde fuimos convocados todos los alcaldes por el general Paiva, fue la última comunicación durante, en ese mes, digamos, y luego de aquello no se ha logrado comunicación, ni siquiera vía virtual, para poder intercambiar ideas o plantear situaciones, por tanto, nosotros lo que hemos hecho es hacer las solicitudes a través de oficios, ya no teniendo respuestas hasta el momento, y así también hemos coordinado diferentes situaciones con el gobernador del Tamarugal, quien ha sido la persona, la autoridad representativa del gobierno que ha estado aquí en la comuna. Pero entendemos también que hay muchas autoridades que están trabajando a través de teletrabajo, sin embargo, siempre es necesario el apoyo, sobre todo en situaciones específicas, como el caso de la entrega de cajas del gobierno regional, que se llevó a cabo hace pocos días aquí en la comuna, ya en esa instancia, se coordinó con la gobernación del Tamarugal y se pidió apoyo a diferentes servicios, como INDAP, CONAF, también estuvo SAG, y otros servicios que colaboraron y nos permitieron entregar a todas las familias de Colchani sin ningún contratiempo, sin ninguna posibilidad de dejar a alguien sin sus cajas respectivas, por tanto, creo y valoro ese tipo de trabajo coordinado y espero que de esa forma se trabaje también con el gobierno regional, que en definitiva, hoy día, buscamos todos los alcaldes. Bueno, alcalde, agradecer su tiempo de conversar con nosotros, aprovechando las cámaras, no sé si quieren entregar algún mensaje con respecto a la situación de su comuna. Por supuesto, aprovechar esta instancia a decirles a todos los colchaninos y las colchaninas que hoy se encuentran en las ciudades de Altospicio, Iquique, y que tienen familiares en la comuna de Colchani, abstenerse de visitar Colchani y utilizar el canal de envío de encomiendas implementado por el municipio de Colchani los días lunes, desde las 9 de la mañana a las 17 horas, en Arturo Fernández 21-25, los cuales son entregados a sus domicilios con todas las medidas de bioseguridad, a objeto de evitar contacto con sus parientes, sobre todo con los adultos mayores. Por otro lado, hacer un llamado a todas las instituciones para que trabajemos de manera muy coordinada, como lo estamos haciendo con la gobernación del Tamarugal, situación o hecho que de verdad dan buenos resultados. Bueno, alcalde, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y esto fue la entrevista con el alcalde de Colchani, Javier García, quien nos conversaba un poco de la situación que está viviendo su comuna con esta pandemia.